Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin estamos con un nuevo DLC, Battle for the Bosphorus, tenía muchísimas ganas de jugarlo, y he escogido el primer vídeo que enseñaros a Turquía, un país que ya sabéis que históricamente no terminó de intervenir en la segunda guerra mundial, hasta quizá un poco el final, y bajo el liderazgo de el conocidísimo Ataturk, que bueno, en este caso, en este punto de la partida en el que estoy, ya no está él en el poder, hay una serie de mecánicas en las que, bueno, llega un momento que se pone enfermo, y puedes elegir un poco como cuidarle, y bueno, al final acaba dejando el país, por desgracia, es un pedazo de líder, tiene bolus muy muy guapos, y bueno, quiero enseñaros un poquito, que hace especial a Turquía, en esta nueva versión, la 1.10 de Jersoferon 4, que no introduce muchas novedades mecánicas, pero, sí que introduce novedades jugables, como ya sabéis que le da cariño a Grecia, a Bulgaria y a Turquía, en este sentido, la única novedad jugable que he podido palpar, son estos tutoriales, que ahora te aparecen debajo de algunas interacciones, y la verdad que poquito más, entiendo que habrá cambios de balance, etc, pero en el momento en el que he traído, o estoy jugando esto, todavía no hay, no han sido las notas del parche, ¿vale? así que eso, en fin, ¿qué he estado haciendo con Turquía? os lo explico un pelín, ¿vale? bueno, Turquía, como veis, tiene un árbol de enfoques más todóntico, es una absoluta locura fijaros, estoy en el año 38 y aún voy como por aquí te ofrece distintos caminos, por supuesto tenemos las opciones más bélicas, la aérea y la terrestre, que no son demasiado extensas, la verdad lo podéis ver por vosotros mismos, y luego lo que es enorme, lo que es muy muy grande, es el camino político, como no puede ser de otra forma, ¿no? por así decirlo, tenemos como una parte más histórica, sería más o menos por aquí, que acabas, bueno, luego lo puedes elegir pero puedes acabar siendo neutral en la guerra y hacer lo que históricamente hizo Turquía podemos, por supuesto, tirar por algo más cerca a la Unión Soviética, y hacernos comunistas, hacernos nazis, tirar por algo más neutral o como digo, algo más histórico, son un poco las opciones después más tarde tenemos las opciones de restaurar el Imperio Otomano podemos tirar por meternos con los aliados, ir con el eje, o ir con los comunistas, ¿vale? estoy haciendo un cuarto camino, que ahora os enseñaré un poco en qué consiste porque os quiero explicar un pelín en qué se hace en esta partida, al menos a grandes rasgos, ¿no? en primer lugar, la convención de Monreux, empiezas con el Estrecho del Bósforo desmilitarizado y haciendo este foco, pues, lo desmilitarizas con una serie de eventos puede ser más o menos bien, también os digo, eso es bastante interesante después obtienes, aquí obtuve unos bonus de construcción y aquí aparece una de las cosas únicas que tiene Turquía, que es la opción de ratificar las seis flechas el Kemalismo, que es la ideología de Ataturk, el padre de la nación turca moderna tenía seis principios fundamentales y tú lo que puedes hacer es gastar poder político para obtener un bonus con cada uno de estos principios durante unos 30 días por ejemplo, el republicanismo nos va a dar más estabilidad semanal y más apoyo para neutrales en este caso durante 14 días, luego hay algunos que van durando más, 60 días o tienen distintas opciones algo especial que tiene este país también es que en este momento estaban como enfrentadas tres facciones grandes por un lado los Kemalistas, que son los leales al nuevo estado a la república, etcétera laicismo, etcétera, todo esto tenemos también a los kurdos que es una cultura que quiere buscar independizarse formar su propio país un poco en las regiones más orientales de nuestro país y finalmente tenemos a los fundamentalistas de carácter religioso ¿vale? pues una facción que busca el regreso del sultanato otomano así que con todas estas tenemos que ir lidiando poco a poco ¿vale? es ir tomando opciones, ir balanceándolas y evitar que no nos hagan demasiado daño como veis los costes de poder político en algunos casos son bastante grandes ya estoy en una situación bastante estable del país he desbloqueado mecánicas con las que por ejemplo puedo afianzar el dominio de los Kemalistas en muchos estados pero bueno, deciros que se puede llegar a complicar ¿vale? y que hay muchas opciones, muchos caminos por ahí en fin, más cosas que hemos ido haciendo el tratado de Sadabad, perdón es un tratado de no agresión con Irán y Irak si no me equivoco era con Irak también como veis tenemos un pacto de no agresión y después lo que podemos hacer a ver después lo que hacemos es valorar nuestro futuro que nos da más estabilidad y ganancia de poder y finalmente la cuestión de Hatay que esto es un evento bastante interesante que es que consideraban que esta región de aquí Hatay, Antioquía era parte de Turquía y bueno, tienes como un enfrentamiento diplomático con Francia a ver si te lo ceden en este caso hoy me lo cedieron si no creo que puedes acabar yendo a la guerra contra Francia y hay que tener cuidado en ese aspecto ¿vale? más cositas tenemos por aquí la paz en nuestro hogar que nos permite pues como digo ganar más estabilidad y empezar a estabilizar más tu país ferrocarriles estatales turcos que lo que nos dan es infraestructura y más casillas de edificios segundo plan quinquenal que nos ha dado velocidad de construcción para un poco hacer industria en nuestro país guardianes del quemalismo que nos permite meter más quemalismo y este hombre que nos da más poder político aunque un poquito menos de mano de obra semanal y menos estabilidad finalmente Turk Ulusu que nos da más apoyo bélico y el último que acabo de hacer es abusar de la oficina de productos del suelo que nos da más casillas de edificios y en Ankara y en varias provincias más y ahora estamos priorizando uno de los caminos que yo creo que van a ser más divertidos que es seguir priorizando la integridad de los Balcanes fijaros buenas luz de Austria nos va a dar más apoyo bélico base y más ganancia de estabilidad y como veis un montón de opinión de Grecia Rumanía y Yugoslavia pero un poco de opinión negativa con Hungría y Bulgaria siempre nos ha interesado que la paz reine en los Balcanes debemos confesar que nos sentimos algo responsables de proteger y enriquecer a nuestros vecinos sobre todo después de lo nuestro desafortunado pasado juntos no obstante este tiempo ha quedado ya atrás y ya no somos conquistadores sino amigos que quieren proteger a sus vecinos más débiles de otros conquistadores que quieran hacerles daño ¿vale? así que como veis no estamos aquí restaurando el Imperio Otomano ni nada así muy loco pero uy me ha salido aquí una historia como veis no estamos restaurando el Imperio Otomano pero bueno estamos poco a poco pues obteniendo poder de otras maneras vamos a afianzar el Kemalismo en Ankara aunque realmente creo que no es muy necesario a ver no quiero seleccionar estos tipos no a ver no hay aquí ningún tipo de resistencia como si que lo podríamos encontrar en otros estados como por ejemplo a quien van que si que hay resistencia así que no me va a dejar el poder político en afianzar aquí el Kemalismo aquí lo que podemos hacer es tomar la opción de frustrar los planes de intervención fundamentalista tardarían 30 días más en darnos una crisis con lo cual nos pueden dar problemas y lo mismo pasa aquí con los fundamentalistas 5% de probabilidad de que los tradicionalistas vayan a cesar su retórica antigubernamental 85% de probabilidad de que empiecen a cooperar activamente con nosotros y un 10% de probabilidad de que los tradicionalistas aumenten la intensidad de su oposición hacia el gobierno de momento no vamos a hacer nada de esto quiero acumular puntos para poner este teórico militar el experto en gran plan de batalla que nos da un 0,05% de ganancia de experiencia del ejército así como doctrina de plan de batalla aumentada aunque realmente lo que estoy haciendo es tirar por doctrina de potencia en fuego superior creo que en general es más útil pero bueno ya veremos que hacemos y ahí está Turquía se compromete a proteger los Balcanes Kazim Orbay comunicó y al mundo que Turquía tiene intención de seguir expandiendo su política exterior en los Balcanes y para ello va a garantizar la independencia de todas las naciones de la región los observadores internacionales creen que Turquía ha tomado la decisión de minimizar sus relaciones con las grandes potencias a cambio de centrarse en la seguridad regional aunque la decisión de Turquía ha recibido los halagos de algunos también ha provocado cierta consternación en muchos otros los oficiales de Turquía han reaccionado alarmados y han solicitado al gobierno de Turquía que se retracte para reducir las posibilidades de que estalle un conflicto en la zona el gobierno de Turquía como respuesta calificó Italia de un rival regional nuestro destino nos espera vamos a reformar el pacto de los Balcanes fijaros este foco está bastante guapo el pacto de los Balcanes nació para evitar el irredentismo búlgaro y húngaro pero el mundo ahora es mucho más peligroso de lo que era entonces el pacto de los Balcanes es insuficiente y debe transformarse en la entente de los Balcanes podemos crear la facción la entente de los Balcanes y el reino de Rumanía Yugoslavia y Grecia serán invitados ahora veremos que acaba pasando vamos a investigar la infantería mejorada y como veis los tutoriales estos están bastante chulos tendría que importar más acero es que me faltan como fábricas civiles en realidad un poco lo bruto pero bueno estamos construyéndolas supongo que más tarde obtendremos alguna mira aquí tenemos un plan industrial por ejemplo mira 7% de valencia de construcción de fábricas militares pero bueno ha terminado la guerra ciberespañola ah no está ganando la república popular he puesto focos a históricos fijaros aquí por ejemplo a ver vamos a poner la banda sonora bastante chula también bastante bastante chula voy a meterme con la policía militar por ejemplo hay tantos focos que a veces es un poco locura saber bien que pasa pero aquí por ejemplo tenemos pronto uno de intervenir en la guerra civil española por si lo quieres hacer podemos mandar como 10 voluntarios creo porque normalmente mandas 4 y con esto nos aumenta el límite en 6 o sea que 10 voluntarios es bastante loco lo tiene cosas muy interesantes como la teoría del lenguaje del sol según la teoría del lenguaje del sol todos los idiomas del mundo provienen de una lengua turca con la misma raíz esta teoría es totalmente lógica y es esencial y es esencial que el estado promocione esta idea y le empiece a enseñar por todos los rincones del país conseguimos un consejero político que nos da que es ultranacionalista feminista población reclutable 2% estabilidad menos 10% apoyo bélico más 5% bueno está bastante bastante bien bastante guapo reducto póntico que no lo he hecho que nos da un montón de fuertes de momento pues no lo he sacado lo podemos sacar más tarde o paz en el mundo que nos daba lo que históricamente hubiera sucedido que es la neutralidad que me ha listo Ataturk dijo una vez que lograr la paz chicos lo va a que se une a los aliados Ataturk dijo una vez que lograr la paz en el mundo sería el último objetivo de la política exterior turca y pretendemos alcanzar ese noble objetivo queremos conseguir la paz en la tierra y acabar con las disputas territoriales obtendríamos la neutralidad que me alista más 15% de estabilidad límite de tensión al generar objetivos de guerra 100% límite de tensión al unirse a una facción más 100% límite de tensión al enviar suministros más bien de 5% en fin como veis todo muy pensado para que no nos unamos a una facción y aquí terminaría un poco lo histórico y luego ya eliges un poco que hacer no sé cuál sería el foco internacional de la neutralidad creo que sin más sería no meterse por nada de esto pero como veis un árbol gigantesco o sea es una es muy muy loco y está guapo está muy divertido aquí podría poner si no este tío velocidad de investigación de doctrina terrestre casi me gusta más este tío bueno vamos a poner a alifuat cabezoy vale y más fábricas hacer equipamiento militar que por cierto empezamos con varios espíritus nacionales bastante malos malos sectarios menos 15% de estabilidad y menos 15% de apoyo bélico fuerzas armadas desorganizadas fijaros la cantidad de malos que nos da y luego ya pues tienes algunos buenos en este caso nos hemos quedado por ejemplo con el legado de Ataturk que nos da más ganancia diaria de poder político y más estabilidad Ataturk al principio es súper bestia ya lo veréis luego también tenemos el consejo de la deuda que es bastante malo menos ganancia de poder político fábricas de bienes de consumo menos opinión mensual más recursos para la venta y más velocidad de investigación industrial o sea no está mal del todo pero la idea es un poco quitárselo de momento he visto que te lo quitas aquí con cooperar con el consejo de la deuda que es lo que hace también unas decisiones para que países extranjeros te desarrollen la industria tengo curiosidad por verlo sinceramente no lo he terminado de ver aquí vamos a tener una crisis de infiltración tradicionalista a ver en qué queda dará a los científicos italianos esto es algo que hice para aumentar mi velocidad de investigación pero bueno o sea son opciones que habéis visto normalmente y ahí está reformamos el pacto de los balcanes y ahora que podemos hacer a continuación o consejo de defensa de los balcanes que hay que haber metido en facción a Rumanía Grecia y Yugoslavia y nos dará el consejo de defensa de los balcanes que nos dará 10% de defensa en territorios esenciales o plan industrial de varios años que nos daba esos bonus tan guapos de velocidad de construcción de fábricas militares y civiles y esto lo quiero bastante fuerte mientras tanto vamos a intentar invitar a esta gente a la facción ah ya están ya están en mi facción Yugoslavia y un alentente de los balcanes el cipoll ha anunciado que Yugoslavia va a ratificar su acuerdo y unirse alentente de los balcanes la algarabia se ha extendido por doquier y ambos estados se han puesto en marcha ciendas celebraciones para conmemorar la unión de dos países cuando estalle la guerra lo mismo con Grecia y lo mismo con Rumanía que grandes tío si señor alentente de los balcanes pues ahí la veis supongo que es cuestión de ir integrando más países ahora podríamos haber tomado esta otra opción entonces supongo quizá habría estado bien o sea supongo que habría estado bien pero bueno aquí el tema ahora es a quien hacer la guerra creo que Bulgaria está garantizada por lo menos soviética o algo así pero en este caso no así que podríamos ir a por ellos no sé si tenemos alguna opción diplomática aquí vamos a tener una crisis de infiltración ya veréis también podemos revocar el impuesto sobre el patrimonio nos daría más estabilidad y nos cargaríamos este espíritu nacional pero yo creo que está bastante bien pero si nos lo queremos quitar nos lo podemos lo podemos hacer nos da más poder político menos manpower etcétera Juan Silvestre gobernando España ok vale pero como veis tenemos bastante apoyo bélico bastante estabilidad obviamente eso que perdemos no estamos como en lo ideal pero bueno esto es como más la idea de un pacto defensivo muy muy centrado en acabar con la Unión Soviética y con Italia que son digamos los mayores rivales que puede tener Turquía en esta fecha lo bueno ahora que contaríamos con parte de la inteligencia artificial para ayudarnos hasta el punto de que eso sea bueno o malo es un poco la gracia que tiene a ver a quien puedo poner el diseñador de motorizados pero creo que no lo voy a hacer vamos a subir velocidad a 5 está un poco ahí guardia internacional puedo poner al experto de infantería o podríamos tomar un evento de estos para que lo veáis por ejemplo vamos a iniciar una operación contra los fundamentalistas aquí vale equipo de infantería mejorado aún no puedo sacar este arma o no debería vamos a sacar los es que empezar a sacar tanques no estaría mal tampoco no estamos del todo mal vamos a sacar este tanque ligero me gustaría también desbloquear alguna casilla más de investigación pero eso ya sabéis que está un poco a veces fuera de nuestras manos a ver esto es tratado de prosperidad y comercio revuelta oficial en la unión soviética oh garra civil en Rusia ok frente unido contra el imperialismo crear el banco central de los balcanes menos 3% de fábricas de bienes de consumo conectar nuestras capitales esto está guapo me encanta como que construimos un montón de construimos como un montón de rutas de trenes entre los entre todos nuestros países está muy chulo vamos a hacer el consejo de defensa en los balcanes está bien también y creo que hay algunos focos también que los veo como muy de mp ya lo veréis pero a ver que lo piense había varios que dije joder esto es como muy de mp tío bueno lo de interviene en la guerra civil española por ejemplo es bastante de mp pero os pongo que esos focos pues se bloquearán o o si no están si no están balanceados pues ya ya lo harán no sé tío pero eso ya no está quizá tanto en nuestra mano o sea eso ya lo irán viendo tenemos un montón de bonus de construcción de industrias dispersas etcétera también de hecho es un país que tiene bastantes recursos entre comillas pero los puedes ir desarrollando y tal veis como veis aquí pues hidrurgias minas de cromo hay varias que he desarrollado ya y bueno aquí podríamos interactuar contra los rebeldes de el zurum por ejemplo un 70% de que logramos contraatacar a los rebeldes en este sentido si tenemos éxito como veis pues bajaría bastante o aumentaría su nivel de cumplimiento que es bastante alto pero bueno sería más alto eso nos puede interesar en algún momento claramente vamos a darle así lo veis y reducimos un poco el nacionalismo 70% bueno como habéis puesto los focos históricos entonces pues se está liando varios veis logramos contraatacar a los rebeldes ganamos poder político cumplimiento y resistencia y mira resistencia quiero decir así que yo entiendo que aquí lo ideal sería plantearnos atacar por ejemplo a Bulgaria un poco para vengarnos de lo que nos hicieron en las guerras previas a la primera guerra mundial estas guerras de los balcanes no sé si hay algún enfoque para ir ya a las hostilidades si quisiéramos como esto es muy de fortificar la academia de las ciencias de los balcanes vivimos en la era de la ciencia y la innovación tengo curiosidad por verlo vamos a hacer el tratado de prosperidad y comercio a ver debemos encabezar un tratamiento colectivo que promueva el libre comercio según los principios del liberalismo y libre mercado no podemos esperar que nuestros aliados cambien por completo sus economías para permitir el libre comercio pero al menos podríamos poner al final el proteccionismo en los balcanes cambia la ley de movilización eso no lo entiendo oh tengo ahora un montón de fábricas o que uh let's go vale vamos a hacer alguna aquí esta la voy a quitar mejor que creo que tengo algo de resistencia y tal tengo bastantes fábricas ahora me gusta vale igual debería empezar a sacar tropas vamos a meter aquí en estos a ver vamos a meter una de reconocimiento y una de artillería y esto que sea una más de infantería y vamos a empezar y vamos a empezar a sacar alguna así nos vemos un poquito más fuertes podría dejar de entrenar ya realmente no quiero sacar nada y así no gastamos tanto equipamiento para que estamos un poquito mal de manpower habría que tratar de sacar algo de manpower reino un grie entre en el eje el pacto anticomiterno me gusta ir a por la unión soviética en esta partida vale vamos a sacar este tanque mediano por cierto fijaros también en el arte o sea como tienen muchos modelos propios de armas etc está muy guapo la verdad que se lo han currado mucho en esta expansión en ese punto con el arte vamos a poner esto ataque de defensa de infantería y esto nos da un montón de velocidad de construcción rendimiento de fábrica claro entiendo que lo que nos cambia es la ley de comercio y un montón de poder político lo que claro con todo esto no nos hemos deshecho de otros malus que teníamos pero bueno que se le va a hacer a ver crear el banco central de los balcanes vamos allá me mola eso la idea de crear una asociación conjunto un mundillo ahí juntos ¿no? o sea yo creo que está guapo vale pues creo que lo vamos a sacar por aquí empezaremos una campaña de cero o probablemente continúe con esto si os mola en plan serie pero probablemente mejor empecemos una campaña de cero estaré un poco para enseñaros cómo funciona Turquía qué cositas tiene si os llama la atención si os gusta un poquito más de momento nos vemos en el próximo chao chao